3, 2, 0, 5 Esta noche Dolores bebió, fumó crack y se convirtió en otra estadística trágica, pero todavía no lo sabe. Dicen que las drogas ayudan a olvidar, pero no se olvide que puede contagiarse del virus del SIDA y no sabe clotar. ¡Galavisión! ¡Galavisión! El canal ayudará a todos aquellos que nos ven dentro de la República Mexicana, centro de Sudamérica, Europa y los Estados Unidos. EPSA presenta lo más reciente EPSA. Esta es una vez que no importa quién es su vecino. Esta es la otra. La vida es demasiado corta. ¡Pare el odio! ¡Pare el odio! ¡ 실제로! Nuestro siguiente programa Las telemodelas del canal de las estrellas Viva diariamente el drama de la vida real O si A través de esta redacción El planeta quiere saludar a todos aquellos Que nos ven dentro de la República Mexicana Centro y Sudamérica, Europa Y los Estados Unidos ¿Ya supiste? Un golpe de estado ¿Un golpe de estado? ¡Estados! ¿Un golpe de estado? ¿Cuántas imprecedentes en el mercado? ¡Che, subió la bolsa! ¡Subió la bolsa! ¡Qué bueno que subió la bolsa! Oye, ¿y tú cómo sabes tanto? Pues lo vi en eco ¡Eneco! 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 ¡Eneco!